la caja de la tolva para la tolva que vamos a armar seguidamente este es el marco exterior hecho esqueleto y vamos a ver cómo va a quedar aquí vamos con la fabricación del cono de la tolva los tableros es una tolva relativamente mediana 250 sacos de almacenamiento aquí estamos de parte industria javier haciendo otro montaje otra nueva tolva una tolva de 5 metros de altura de 3 metros por 2 metros la parte del cubo con uno de 90 de altura vamos a proceder con la instalación del tablero el tablero trasero luego el tablero delantero luego los costados aquí tenemos el brente 2 1 2 2 3 2 ¡Suscríbete! 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 Eso es Ahí está Bueno, aquí vamos a proceder Y ya hemos punteado los tableros De la parte Cúbica de esto El cubo Vamos a proceder Ahora a subir la mitad de un cono de estos El cono de la tolva Subimos mitad y luego otra mitad Bueno, aquí ya estamos ensamblando la tolva Ya estamos finalizando La tolva compañera De esta otra Es una tolva viejita Esto ya Es lo nuevo Un poco de más capacidad Inclusive A nombre de Industria Javar Bueno, aquí vemos Como ha quedado la tolva de Industria Javar Otra tolva más La tolva de Industria Javar De esta otra tolva de Industria Javar A la tolva de Industria Javar Y aquí vemos Como ha quedado en parte inferior El cono está en dos partes Con los visores Las ventanillas de inspección De contenido Todo esto a nombre de Industria Javar Armenia Kindi Colombia Colombia.